¿Con esta promo? ¿Te vas a hablar todo? Le llevamos 12 excelentes productos que rindan muchísimo. Lo hace con su tarjeta hasta en 6 pagos de 333 pesos y recibe de obsequio un fantástico celular libre con doble chip, radio FM, Bluetooth, excelente sonido, navegación por internet, todo en español, más cámara de fotos y video, 12 productos para su ropa y su hogar y este sensacional celular QWERTY de regalo. Ahora, 2, 3, 5, 5, 0, 0, 0, 0, ULTRAWASH